¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un super haul de ropa porque tengo muchísimas cosas de Sein que es de colaboración, de Amazon de algunas cositas más que he ido comprando y hacía el vídeo ya o al final iba a tener una montaña así y eso iba a ser ya imposible y bueno, he pensado en hacer este vídeo de ropa un poco diferente para que no sea pues como los de siempre hay una hora enseñando las prendas, luego me las pruebo yo me las voy a ir probando lo voy a hacer así tipo vlog a ver si os resulta un poquito más ameno a ver si os gusta un poco más y luego vamos a seguir con el vlog porque os quiero enseñar la habitación de Leo porque he hecho algunos cambios la he reorganizado un poquito de otra manera, también he reorganizado mi vestidor, el estudio también lo he cambiado un poco toda la zona del maquillaje pero bueno, esto si queréis verlo un poco más detallado, me parece buena idea hacerlo en otro vídeo más expresamente para los interesados del maquillaje, ver como lo tengo todo organizado pero bueno, eso ya solo si vosotras queréis así que nada, vamos a empezar todo lo que os voy a enseñar es de temporada así que en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces intentaré dejarlos de todas las prendas que os voy a enseñar y bueno, voy a empezar por el pantalón este es de Pull&Bear y bueno, la talla es una 32 que yo normalmente no gasto la 32 gasto una 34-36 pero de este modelo es anchito de hecho, como no me ponga el cinturón se me cae y bueno, me gusta mucho porque es de talle alto y no es tan mega super corto la verdad es que voy super cómoda porque los pantalones que tengo del verano pasado es que no me viene ninguno están todos gigantes así que por ahora solo tengo este que en las que me seguís por Instagram cuando me pongo pantalón corto llevo este tendré que adquirir alguno más y el cinturón también es nuevo este es de Primark bueno, aquí todo el conjunto es nuevo pero cada cosa es de un sitio este me lo he comprado para el gimnasio el top, mirad que bonito es de H&M y me encanta es super cómodo recoge bastante bien queda apretadito y sujeto y la talla es una S y me encanta me parece que queda super bonito luego, el legging es de Decathlon este es de la sección de niñas creo que ponía de 13 años o así porque los de adultos yo no sé pero me estaban todos fatal me hacía mucha bolsa aquí o me agachaba cuando me agacho así y de aquí se me abre y me queda fatal así que me fui a la sección de niños y me probé estas me gustó y dale, pa'lante y los deportivos son de Amazon mirad que chulos son de la marca propia de Amazon por si alguien no lo sabe la marca Fine es de Amazon su propia marca de moda son super mega cómodos la verdad es que tengo ya dos zapatos de Amazon y me ha sorprendido en cuanto a comodidad de verdad increíble me encantan bueno otro conjunto para el gimnasio el top es de H&M también este es una M se ve que el modelo era diferente y bueno top básico normal aquí tiene que no sé si se apreciará como la telita un poco más transparente y las mallas son de Oiso que me encantan me encanta la tela queda super ajustadita es transpirable es detalle alto que a mi me gusta que sea detalle alto para ponerme top y no ir ahí enseñando tanta barriga y me gustan muchísimo lleva aquí también mirad aquí lleva como un bolsillito para meter el móvil y luego mirad aquí que se ve un poco mejor lleva estos agujeritos así transpirables aquí también aquí por toda la parte hasta arriba del muslo me gustan mucho os voy a enseñar ahora todo lo de Sein empiezo por esta camiseta de manga larga negra lleva como unas rayitas no sé si se apreciarán y unos botones de adorno aquí en el centro escote tipo barca por detrás también y la talla es una XS luego esta es el mismo modelo pero esta es una S como no sabía como iban a ir de tallaje me pedí una XS y la S para probar a ver que tal y evidentemente la negra me está mejor la talla más pequeña esta me está pues más sueltecita y mi madre le ha tenido que meter un poquito aquí al hombro porque si no pues se me caía un montón y no me quedaba bien y bueno me la he arreglado porque me gusta y así tengo los dos colores en blanca y en negra este cardigan en color rosa polo también está muy chulo la talla es una XS y bueno pues así para también ahora para la primavera que hace que luego refresca por la tarde pues está muy bien está muy guay otra camiseta me quería poner un cinturón negro pero no sé dónde lo he metido y no lo encuentro y bueno la talla es una S que no sé por qué me pediera S me tenía que haber pedido la XS porque me estaba grandecita de los hombros pero como también me gustaba mucho pues me la ha cosido mi madre y le ha metido aquí a los dos hombros para pues para que no me estuviese tan grande del escote y nada me gusta mucho así para ahora que es súper finita luego esta camiseta que me pareció súper graciosa con el dibujito este y nada pues una camiseta de manga corta la talla es una XS y la verdad es que me la estoy poniendo un montón así de diario con el vaquero largo con el vaquero corto y nada muy cómoda esta camiseta así súper fosforita es un color así lima ni verde ni amarillo y la talla es una S y me encanta queda súper bonita me encanta el color este vestido así con estas flores doradas lleva aquí como unos volantes lleva una cintita aquí aquí sí que le ha dado un punto a mi madre porque el escote si no se abría un poquito y bueno pues me lo he me lo ha cosido aquí y la talla es una XS la talla más pequeña y las sandalias son de hoy Sabela que ahora os las enseño mejor luego os enseño todos los zapatos bueno mirad que vestidazo familia de Saint bueno me encanta el estampado es muy parecido a por los colores muy parecido al vestido que me he probado antes pero es que yo me equivoqué en la web está este modelo con el estampado en dorado y en un dorado rosado yo pensé que le había dado al rosado pero no le di al dorado así que bueno pero igualmente me parece que es súper bonito sí que le hemos metido al largo y también le hemos dado un puntito aquí en el escote porque si no esto está suelto y se me abría así que lo hemos dejado ahí un poco más cerrado y bueno mirad la manga y la talla es una XS con Saint ya he terminado creo que no me dejo nada y ahora voy a pasar a Amazon bueno aquí tengo otro conjunto para el gimnasio la camiseta bueno la camiseta es de publicidad que me la regalaron pues de esto comprando en una tienda de nutrición me regalaron la camiseta esta y me la pongo con este pantalón que sí que es de Amazon no se transparenta nada vale ninguna de las vallas que os he enseñado se transparentan nada cuando te agachas ni nada y nada muy cómodas y la talla es una XS ya encontré mi cinturón negro bueno sudadera también de Amazon bueno todo lo de ahora es de Amazon que me encanta porque yo voy súper cómoda con sudaderas utilizo muchísimo las sudaderas y bueno mirad la manga aquí es como súper ancha y es cortita mirad bueno cortita que no es en plan súper larga y yo me la pongo así que me gusta mucho y la talla es una XS otra sudadera también es de la marca propia de Amazon Fine que no sé si lo he comentado antes que tienen una marca propia de moda y la verdad es que me gusta muchísimo esta también me la pongo mogollón muchísimo porque voy súper cómoda y me encanta y la talla es una XS luego esta camiseta negra así que bastante básica pero mirad la manga el detalle que tiene que es así súper anchita pero que va ceñida a la a la muñeca y también me gusta un montón es una XS y también es de Fine de Amazon luego este vestido con la tela está simulando el vaquero o sea es lo más cómodo del mundo mundial me lo estoy poniendo vamos muchísimo es de Springfield pero lo pedí por Amazon la talla es una XS y es que es súper cómodo de verdad y ya os digo me lo pongo muchísimo y me lo pongo con deportivas vamos que voy más cómoda imposible luego tenemos este pichi que también me encanta también me lo pongo muchísimo y la talla es una XS y me lo pongo también con deportivas para ir súper cómoda y luego pues si quiero arreglar un poquito más pues o me pongo unos botines o me pongo unas sandalias de estas pero así para diario o para tal me lo pongo con las deportivas luego tenemos esta chaqueta vaquera que me gusta muchísimo esta sí que me la estoy poniendo todos los días la verdad es que le estoy dando muchísima caña y la talla es una XS ya la última prenda de ropa y pasamos a los zapatos este vestido me parece precioso me encanta este me lo puse ayer para un bautizo lo tengo por cierto para lavar pero bueno me lo he puesto para que lo veáis mirad que chulo el bordado que tiene es súper bonito el volantito este aquí este es de una tienda de una compañera de Instagram que se llama Lady Framboise Shop y nada también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y bueno cuando estén más morenas que tiene que quedar todavía mejor voy a pasar ya a las sandalias y a un deportivo creo que me queda por enseñar y ya terminamos bueno de estas que ya os las he enseñado antes me las he puesto con los vestidos para que veáis cómo quedan son de O Isabela esta es la marca O Isabela y es de una amiga mía son fabricados aquí en Elche y sé que distribuyen en tiendas por toda España y luego aparte pues tienen la tienda online y son súper chulas mirad estas me encantan para así para vestir un poquito más están súper chulas con O Isabela también tengo código de descuento os lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien le apetece lo quiere utilizar pues oye pues un descuentillo no está mal y luego tenemos estas que también son de O Isabela que son súper cómodas bueno la mayoría de mis sandalias de verano son de O Isabela son de esta marca porque es que calidad precio comodidad de verdad yo para los pies soy muy sufrida o llevo un zapato cómodo o no lo puedo llevar y os puedo asegurar que son súper súper cómodos mirad el detallito que tiene aquí con el beso y nada y no pesa nada estas que son de Amazon también para verano que estas todavía no las he estrenado que estas me encantan son súper chulas y súper cómodas son también de la marca propia de Amazon de Fine y bueno mirad que bonita es a mí me encanta cuando la vi me encantó con el detalle este verde de atrás en rosita y bueno lo mejor es que son súper cómodas y estas que son de Amazon también esta sandalia así un poquito más arregladita y bueno quería una que fuese con tacón bajo para ir arreglada pero cómoda porque bueno hay ocasiones en las que sé que voy a estar en algún evento lo que sea muchas horas y me apetece llevar pues un zapato un poco más en condiciones que a lo mejor no me apetece llevar una sandalia sino algo un poco más arregladito así que lo vi ideal estas y estas son de son de Amazon también pero de la marca Clarks y esto vais a flipar es de Amazon también mirad estas zapatillas por Dios que son de toalla perfectas para verano y está súper bien porque claro son súper cómodas y al mismo tiempo que vas andando por la casa pues le vas sacando brillo a la tarima y luego coges cuando está sucio pum lo quitas lo pones a lavar y cuando está limpio pues lo vuelves a pegar y oye ¿qué os parece? os recuerdo que en la descripción del vídeo voy a tratar de dejaros todos los enlaces de todas las prendas que os he sacado en el vídeo si algo no lo encuentro pues os lo pondré por paréntesis pero vamos lo voy a intentar y este bebé tan guapo que ha venido del cole hola familia es que cuando salgo del cole estoy muy mimoso y me gusta mucho abrazar a mi mami si estaré un ratito así con ella si ¿a que si? y jugamos un poquito ay 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 venga os he dicho que os iba a enseñar algunos cambios de los que he hecho en la habitación de Leo así que bueno voy a empezar por enseñaros uno de los cambios es que hemos puesto este vinilo esta pegatina para ir poniéndole cada cierto tiempo pues lo que va midiendo hacer la rayita y apuntar la edad mirad que chulo solo he elegido de los planetas porque así también cuando él ya sea un poquito más mayor para que aprenda el nombre de todos los planetas y luego hemos cambiado también el fondo no sé si os acordáis como lo tenía antes esta estantería gris es la que tenía aquí en este lado puesta tumbada en el suelo donde tenía los juguetes y esta blanca es la que tenía aquí con todas las cosas y bueno yo soy una maniática de cambiar cada cierto tiempo las cosas de sitio porque me canso porque me aburro o sea no que me aburro de que me aburro que hago voy a cambiar sino que me aburro de verlo siempre todo igual y soy muy de vamos que la cama y todo la puse debajo de la ventana lo que pasa que no quedaba nada bien y entonces la he vuelto a poner en su sitio y bueno os enseño como le he organizado los juguetes esto no lo rompas que no lo ha hecho una amiga en Parín bueno el cuadro este ya lo he encontrado sitio y lo voy a poner aquí aquí a la entrada de la habitación lo voy a poner ahí el cuadro este de Leo que tampoco sabía dónde ponerlo lo voy a poner aquí luego si tengo tiempo lo colgaré pero sí lo voy a poner en ese trozo de pared menos mal que al final no lo puse ahí porque si no ahora me estorbaría con la estantería y bueno aquí lo que he hecho la forma de organizarle los juguetes es aprovechando los tres cubos rosas que tenía se lo he separado digamos por secciones por ejemplo pues ahí le he puesto todas las el puzzle ese de goma espuma aquí le he puesto los libros que tiene el de tela los que tiene de papel finito los tengo yo guardados porque todavía es pequeño y no quiero que los rompa y bueno ahí tiene unos cuantos juguetes más y luego aquí por ejemplo tiene lo que son todos los peluches pequeños aquí tiene todo lo que es de construcción y luego aquí en este tiene juguetes que tiene sueltos que muchas veces se lleva cosas de aquí al parque pues los cochecitos animalitos de madera en fin ahí tiene cosas sueltas entonces él juega con todo pero luego lo que le estoy enseñando es a la hora de guardar que cada cosa vaya en su sitio y hay cosas que todavía no sabe dónde van pero por ejemplo los libros lo de la construcción y los puzles ya lo sabe perfectamente vamos a hacer el ejemplo a ver si a ver si lo hace por cierto una cosa que molesta muchísimo es la mercedora que la tengo en venta en Wallapop porque es que molesta ya es que ya no la utilizo así que toma 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 la usé muchísimo durante los primeros meses de Leo cuando era bebé para darle el biberón que la tenía en el comedor pero ahora la verdad es que no la utilizamos nada y está molestando más que otra cosa porque está quitando un montón de espacio en la habitación ahí en medio y es que no sé dónde ponerla así que a ver si la vendo pronto y una cosa menos lo guardas en su sitio lo pones en su sitio mi amor venga guárdalo en su sitio guárdalo en su sitio venga muy bien ahí va pero se te atasca yo te ayudo yo te ayudo así ahí venga ahora tú ¿quieres que te ayude? ahí venga así muy bien muy bien cariño venga ese también a guardarlo en su sitio es que te molesta la silla espera que te la quito venga tú solito ala que lo vas a romper te ayuda te ayuda venga yo te ayudo yo te ayudo la mami te ayuda así venga así así la mami te ayuda ahí muy bien muy bien hasta el fondo muy bien leo he reorganizado también el armario de la ropa de leo que antes la verdad que era un poco caos tenía todos los zapatos allí cuando estaba este módulo ahí bueno que era un desastre los pantalones los tenía todos doblados aquí y bueno al final como teniendo espacio teniendo percha porque no lo voy a colgar todo aquí en este lado le he puesto todas las mangas cortas las mangas largas finas y los jerseys que los jerseys ahora mismo ya estarán pa' quitar me gustaría organizarlo por colores como tengo yo en mi armario como tiene el armario de Stefan pero no me da la vida en otro momento ya lo haré aquí tiene pues todos los zapatos y luego aquí tiene los pantaloncitos cortos todos los pantalones largos y los chaquetones y chaquetas y bueno tengo ahí una caja preparada que ahí todo lo que ya le está pequeño lo voy guardando ahí y nada pues más o menos así queda este libro le encanta a Leo ¿a que sí? venga la granja de los animales ¿qué hace la vaca? bueno es que él tiene un animal favorito que es el caballo y ya se lo pone en la página del caballo ¿cómo te gusta que haga el caballo? ¿cómo tú? ¿cómo hace el caballo? la oveja hace veee veee y el palcito hace cua 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 si y el perrito hace cua 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 ¿qué? ¿el caballo otra vez? ¿el caballo? ¿qué? hola el coche de mi cabeza ¿ah? 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 ¡bien! ¿ahora qué? ¿se va a caer? ¿se va a caer el coche? ¡hala! ¡se ha caído! Vamos a guardar Vamos a guardar los juguetes Guardamos los juguetes en su sitio Cookie Leo Oye Empanadilla Mira la posición que lleva Meo Bueno me he bajado a dar el paseíto de la tarde Y nada De paso comentaros Que me preguntáis mucho Que como lleva Leo la adaptación de la guardería Y la verdad es que Genial Ha hecho un cambio brutal Decidimos llevarlo de lunes a viernes Creo que lo comenté en algún vídeo Para ver si así la rutina la cogía mejor Y ha sido todo un acierto O sea desde que está yendo de lunes a viernes La verdad es que ha pegado un cambio enorme Al principio lloraba un poco cuando lo dejaba Pero luego me mandaba vídeos mi hermana Súper contento Jugando Riéndose Así que la verdad es que estamos súper contentos Le hemos también añadido una horita más Y ahora se queda ya cuatro horas De nueve a una Y genial Así que un gran paso el que hemos hecho Y nada Que siga así Hemos ido al taller A esperar a que Estefan terminase de trabajar Y así ya los tres juntitos para casa He estado mientras editando en el taller el vídeo Y he visto que era súper largo Así que lo voy a cortar aquí ya Y nada Aprovecho que estamos los tres para despedirnos Espero que os haya gustado Ya sabéis Un dedito arriba Suscríbete al canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver!